Cerca de 1.600 millones de pesos son los que la Secretaría de Educación del Estado deberá erogar para el pago de las prestaciones de fin de año. Nuestra nómina ya les he comentado cuesta mil millones y con el aguinaldo se va a 1.600. ¿Si va a haber capacidad de pago, secretaria, bajo estas circunstancias? No, si hay capacidad de pago, el problema es la dilación en la oportunidad de su depósito. La Secretaría de Educación, Teresa Herrera Guido, señaló que no se ha depositado el aguinaldo, lo que impidió que los profesores participaran en el buen fin. No se ha depositado el aguinaldo y mientras no se deposite, pues no se paga. ¿No se pagó lo del buen fin secretario? No, ¿por qué? Pues porque no teníamos dinero, no han depositado de México tampoco. Con todo respeto, pero promueven el buen fin, no depositan el aguinaldo. Asimismo comentó que no se ha definido si se pagará a profesores el bono seccional. Todavía no tenemos la autorización, el documento de ejecución que pueda permitir la autorización correspondiente en un bono seccional. No sé si este sexenio, el presidente saliente va a dejar un bono seccional. Es dependiendo de la voluntad y de la condición económica que el presidente decide darles a los trabajadores eso. No es ni por ley ni por nada, es por buena voluntad de un presidente. La Secretaría de Educación está prácticamente en la espera de que se otorgue la segunda administración correspondiente al último periodo del ejercicio fiscal 2012. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.